¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva emisión de la sección cultura del diario La Noticia. Está con nosotros el periodista y escritor Percy Aquino Rodríguez para hablarnos justamente de su nuevo libro que pues trata sobre la ciudad que queremos, ¿no? Sobre los distritos de Lima Norte, ¿correcto? Bueno, de Lima Norte y el contexto de Lima Metropolitana que se plantean aspectos de desarrollo urbano, social y humano también, ¿no? Así efectivamente. Bueno, el libro lo hemos estado presentando la última vez que lo hemos presentado hace este fin de semana ahí en la Feria del Libro del Amazonas y básicamente plantea que es oportuno preguntarnos pues ahora que ha habido las elecciones municipales y que se han propuesto cosas para la ciudad, políticas para la ciudad, ¿qué tipo de ciudad queremos, no? ¿Cómo logramos una ciudad segura, sin delincuencia o con menos delincuencia? ¿Cómo logramos una ciudad sostenible? ¿Cómo logramos una ciudad limpia ante tanta basura que hay? ¿Cómo logramos que una ciudad a través del municipio pueda también enfocar políticas de educación, de cultura, de salud, etcétera? Alrededor de eso juega el libro, ¿no? En ese sentido. Exacto. Ahora, ¿cuáles han sido los diagnósticos para el estudio? Bueno, en realidad el libro parte de la situación de los distritos de Lima Norte que tienen similares problemáticas y portando también similares propuestas de solución. Lo que ahí hablamos, por ejemplo, que en Lima Norte hay un gran problema en cuanto a la limpieza pública. ¿Y qué se plantea? O sea, dejar el sistema tradicional de limpieza pública para que los municipios, porque un solo municipio no lo puede hacer en una mancomunidad de Lima Norte que ya existe pero que no funciona, puedan, por ejemplo, en el caso de limpieza pública, construir una gran planta de tratamiento de residuos sólidos para hacer el reciclaje de manera industrial de la basura, para hacer también el compostaje de la basura y que también puede servir para los jabonos y que también la mancomunidad de Lima Norte pueda adquirir y manejar una gran planta de reino sanitario para llevar ahí la basura que no es utilizable, que no es reciclable y que ahí incluso en esa planta hasta se podría hacer energía con la basura porque en otros países la basura, el manejo sostenible y ambiental de basura se convierte en un negocio, una actividad rentable, en cambio acá lo desperdiciamos, pero en realidad podríamos darle la vuelta a esto y hacer un manejo integral de los residuos sólidos en el caso de la limpieza pública. Es muy importante los puntos de vista que se generan a través de este libro incluso podría servir a las autoridades, ¿no es cierto?, que acaban de ser elegidas. Bueno, hablamos también justamente de un problema principal que todos los candidatos se enfocan pero que a veces no se logra la solución porque es bien complejo en realidad, es el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Ahora, el tema de la inseguridad ciudadana, obviamente muchos alcaldes y candidatos proponen más cámaras de inseguridad ciudadana, que no está mal, proponen más policías, más serenos, que no está mal porque evidentemente hay un déficit de sereno, hay un déficit de policías, pero también lo que proponemos ahí es dar énfasis a las medidas de prevención, es decir, de qué manera el municipio en coordinación con varias entidades y de los vecinos sobre todo puedan fomentar a la Junta de Vecinidad y Seguridadana para prevenir mejor el delito, de esta manera pues bajar la incidencia y poco a poco lograr una seguridad segura. Pero prevenir el delito no solamente significa identificar los focos de la delincuencia, significa también al mismo tiempo políticas multisectoriales, por ejemplo, promover más recreación, más deporte para que la juventud tenga facilidades para ir a ese sector. ¿Quiénes son los delincuentes? Los pandilleros juveniles, después se convierten en delincuentes y entonces esos pandilleros ¿dónde salen? De hogares disfuncionales, donde no hay, hay violencia familiar, entonces también el municipio y la sociedad y el colegio deberían proveer una cultura de paz, ¿no es cierto? Esto es una política multisectorial que va a incidir luego en una reducción de la violencia y por supuesto en una seguridad ciudadana, porque cuando hay seguridad ciudadana no solamente la gente puede caminar segura en la calle, en los parques, sino también los negocios pueden desarrollarse en una mayor amplitud. Entonces es un problema complejo que evidentemente no solamente implica, como digo, represión, control, sino gran medida de prevención y de intervención en varios sectores, ¿no? Así es. Y ha hecho pues un diagnóstico real, claro, con índices para poder plasmar todo lo que, como claramente lo indica la carácter, ¿no? La ciudad que queremos. Así es. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos de Lima Norte? Bueno, los ciudadanos de Lima Norte quieren una ciudad segura, evidentemente, quieren una ciudad limpia, pero también quieren una ciudad descentralizada. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el libro proponemos, hablamos también de la descentralización económica administrativa que necesita Lima Metropolitana. Lima Metropolitana tiene más de 10 millones de habitantes que han ido la mayoría, casi 9 millones ahorita, a las elecciones a elegir nuevas autoridades y creemos que Lima Metropolitana debe tener entre sus funciones, por ejemplo, la administración de CEDAPAL, porque CEDAPAL, Servicio de Agua Potable de Lima, le dice un nombre, da un servicio a toda la ciudad y de manera ineficiente. A la fecha, el municipio de Lima tiene un asiento en el director de CEDAPAL, pero es insuficiente, creemos que le doy a administrar para tener tarifas más justas, para modernizar. Hay muchos conos de Lima Norte y Lima Sur que no tienen agua potable, lo cual es un poco inconcebible, pues en un momento que vivimos en plena tecnología y de avance. También Lima Metropolitana, creemos, para combatir la insinuidad ciudadana debía tener de alguna manera mayor injerencia en la policía metropolitana. Grandes ciudades que han combatido la delincuencia como Nueva York, el municipio metropolitano de Nueva York, tiene una administración coordinada con la policía metropolitana. ¿Para qué pueda haber, por ejemplo, un mayor patrullaje de efectivos policiales como patrullo integrado con los serenos? ¿Para qué, por ejemplo, y se propuso incluso una parte en campaña para que el municipio metropolitano que tiene dinero pueda comprar los días de franco de los policías y no estén pues cuidando de repente o descansando o cuidando sitios privados, sino que estén cuidando las calles de seguridad ciudadana? ¿No es cierto? Y también creemos que Lima Metropolitana en la forma de descentralización debería coordinar mejor proyectos distritales con el cono norte, el cono sur, el cono oeste, de tal manera que grandes proyectos como la limpieza pública se puedan dar de manera estandarizada con un solo, de una sola forma más eficiente y ir solucionando estos problemas que aquejan a la ciudad. Ahora, la nueva visión que tiene la ciudad que queremos, como lo has plasmado en el libro, contempla también la visión del alcalde de Lima, que quiere dividir a Lima, en varias Limas. Bueno, mira, en realidad, ahí hay un tema, lo que pasa es que el Instituto Metropolitano, que es el ente rector de la planificación de Lima, propuso ya, hizo ya en coordinación con el Ministerio de Vivienda, y un proceso participativo donde también convocó a otros entes la propuesta de crear cinco limas. Pero eso debe interesar de la siguiente manera, eso no ha sido explicado en realidad. Nosotros también en el libro lo ponemos, ¿qué plantea el Instituto Metropolitano y qué plantea el municipio de Lima? Porque ya por ordenado se la aprobó. Lo que pasa es que eso no ha sido difundido ni explicado, es necesario que se explique. Lo que se propone no es crear provincias, porque sería más burocracia, cinco limas con provincias, ya más burocracia, y si no hay presupuesto vas a tener más alcaldes, más regidores, lo cual es inviable. Lo que se propone en este caso de las cinco limas es que Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Balnearios, Lima Oeste, puedan crear unas circunstancias territoriales. Por ejemplo, Lima Norte. Todos los municipios de Lima Norte tendrían un ente coordinador como un intendente. Este intendente coordinaría proyectos de naturaleza interdisciplinar. Interdisciplinar. Por ejemplo, el tema de la limpieza pública, que es importante. Por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, que es importante. Por ejemplo, hacer grandes obras. Por ejemplo, una obra interdisciplinar grande que se necesita a Lima Norte, aparte del tema de la limpieza pública, es manejar mejor la cuenca del río Chillón, que está contaminada. O sea, se trata de descentralizar funciones, pero no de crear burocracia, porque ahí sí sería fatal. Por eso yo creo que este tema debe ser explicado por el municipio de Lima, que en realidad no lo explica, lo que le está planteando el municipio metropolitano. ¿Es que no sería una división? O sea, no sería una división que acá Lima Norte es una provincia. No, porque, repito, no se trata de crear provincias, se trata de crear coordinaciones de intendentes que puedan coordinar mejor los grandes servicios que con el presupuesto de Lima se podrían hacer. Por ejemplo, Lima Metropolitana está ejecutando en Lima Norte una obra grande que no lo puede hacer ninguno en el municipio. El Pasamaito, que une San Juan de Urigancho con Comas y que va a unir al Callao, lo está haciendo Lima Metropolitana. Hacer más obras viales que no puedan, de carácter interdistrital, que descongestió Lima, no lo puede hacer un municipio solo. Lo va a hacer Lima Metropolitana en coordinación con el gobierno central que tiene presupuesto. O sea, grandes obras interdistritales se podrían hacer en este enfoque de las cinco Limas. Pero, repito, no se trata de dividir, ni de crear distritos, ni de crear más burocracia. Digamos. ¿Y tiene esta visión en el libro también? Sí, mira, el libro fue publicado ya hace cerca de un año, porque lo hemos presentado varias veces. Y ahí justamente se enfoca el tema de lo que propone el Instituto Metropolitano y lo que finalmente ya en el transcurso de este año aprobó por ordenanza el municipio de Lima. Pero, repito, es un tema que debe ser explicado y que incluso deberían hacerse foros para que los ciudadanos fueran incluso a proponer más cosas, porque toda norma es corregible, es perfectible. Pero creo que en el ánimo de Lima, que ha crecido tanto, hay un ánimo de centralización. Y yo creo que por ese lado va ese enfoque. De centralizar. De centralizar. De centralizar servicios que puede hacer, de centralizar obras y proyectos que se puedan hacer a favor del CUNO Norte, CUNO Sur, CUNO Esto. Así es. Ahora, digamos, está relanzando el libro, qué novedades nos puede contar acerca de, y qué proyectos también. Bueno, lo hemos vuelto a presentar este fin de semana en la Feria de Amazonas, lo hemos presentado a varios sitios, está en todas las librerías, si uno lo puede pedir, la ciudad que queremos. Y también lo que planteamos es que con todas estas cosas la ciudad pueda ser sostenible, es decir, resiliente ante el cambio climático, por ejemplo. Si los municipios tienen una visión mejor de cómo contaminar menos, de cómo limpiar antes que ensuciar, estaremos, y que tienen una visión también de cómo manejar el problema de los asentamientos humanos, donde siguen poblándose, pero que en realidad ahí hay un alto riesgo, en realidad estaremos avanzando hacia un mejor desarrollo urbano, ¿no? ¿Su libro ha llegado a las manos de alguna autoridad electa? Mira, yo en el caso de Lima Norte, a algunos amigos alcaldes que candidatean para Carabío para Comas le he exigeado mi libro, ¿no? Y también el hecho de llegar a algunos congresistas, ¿no? Y esperemos que aporte, que sea de alguna manera material de consulta, yo he sido regidor del municipio de Comas, he trabajado también en gestión pública, y lo que vemos es propuestas que se han quedado inconclusas, pero que podrían poder aplicarse, ¿no? A través de los municipios. Que serían viables. De hecho, es un gran aporte, déjame decirles que es un gran aporte, este libro que es importantísimo, que las personas que son autoridades ahora, que son electas, deberían leerlo, porque de alguna u otra forma todo suma, ¿no es cierto? Todo suma, y si es en consecuencia del bienestar de los pueblos, de la comunidad, es importante entonces aplicarlo. Y que los proyectos que un alcalde haga, que la parte buena lo continúe, el próximo alcalde, a veces por un tema político, se borra todo y se vuelve a hacer, y lo cual significa, pues, una pérdida de tiempo y un gasto de recursos, ¿no? Deberíamos tener más libros sobre el desarrollo de las comunidades, de los distritos, de los pueblos, deberíamos tenerlo, y debería también ser difundido, algo que nosotros estamos haciendo justamente en esta sección cultura del diario La Noticia. Bien, estimado Percy, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Y te deseamos, pues, lo mejor de los éxitos, y que este libro siga, pues, difundiéndose, y sobre todo, vendiéndose también. Ah, ok, ok, muchas gracias, muy amable. Un saludo para nuestra audiencia. Gracias, amigos, La Noticia. Bueno, el libro, si llaman al teléfono 996-317-684, lo pueden adquirir, o también en las principales librerías lo pueden encontrar. Muchas gracias, muy amable. Así que hemos llegado al final de la entrevista, vamos a continuar nosotros con nuestra programación, vamos a un corte, y nos vemos en una próxima emisión. Los tiempos cambian, la verdad no.